Hola, ¿qué tal? Una vez más, Convocatorias México les da la bienvenida a un video más de este, su canal. Les vamos a comunicar e informar noticias muy importantes, tal como lo hacemos día con día. Quiero hablarles sobre las becas Benito Juárez, sobre este último pago del año 2023. ¿Cuándo lo recibes? ¿Cuándo será depositado el último pago de las becas Benito Juárez en este 2023? ¿Y qué hay que hacer para garantizar este pago y no te vayas a quedar sin tus pagos o tener pagos pendientes como lo vienen teniendo varios alumnos o padres de familia que sus hijos no han logrado cobrar las becas pendientes todavía de este año? Y creo que todavía tienen pega becas pendientes del año 2022. Con el periodo vacacional, la escolar ha llegado a su fin ya. Miles de estudiantes beneficiarios del programa de las becas para el benestar Benito Juárez están ansiosos por conocer la fecha en que recibirán su próximo pago. Si eres uno de los estudiantes, estás en el lugar correcto ya que te proporcionaremos información sobre las fechas de inicio de la última emisión de apoyos para el año 2023. Así es, las becas para el bienestar Benito Juárez son un conjunto de apoyos monetarios destinados a beneficiar estudiantes mexicanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Estos pagos tienen como objetivo ayudar a cubrir los gastos relacionados con educación, mejorar el bienestar del estudiante y elevar su calidad de vida. Y de acuerdo con la información proporcionada en las reglas de operación, este programa, los pagos, solo cubren 10 meses del ciclo escolar en un año. Dos meses son vacacionales, pero lo importante de esto es que esta beca, ustedes, las becas Benito Juárez, los acompañan desde el nivel básico hasta el nivel superior, siempre y cuando se encuentren estudiando en instituciones públicas. Y también es importante estar estudiando en una institución prioritaria. Si ven que a todos aquellos conocen que en el buscador de escuelas hay escuelas prioritarias, susceptibles y no susceptibles, ¿verdad? Entonces me imagino que saben de qué hablo. Y dado que hasta la fecha se han entregado las becas correspondientes a 6 de los 10 meses del año, muchos beneficios se preguntan si el próximo mes de septiembre se realizará el siguiente pago. Y de ser así, ¿cuándo ocurrirá? Según el calendario de pagos anual publicado por la coordinación de becas, el calendario oficial, el próximo pago correspondiente a los cuatro meses restantes de este año se realizará en el mes de noviembre. Para ser más preciso, se espera que se realice a principios de la segunda semana de este mes. Este pago abarca los meses de septiembre, octubre y noviembre y diciembre. Respecto al día exacto en que recibirás tu apoyo, es importante recordar que la coordinación de becas publica estas fechas a través de la plataforma del buscador de estatus y también nosotros se los hacemos saber unos días antes de que comience la emisión de los pagos. Te recordamos estar muy atento a la información que se te compartirá próximamente para asegurar de no perderte ningún detalle relacionado con la entrega de tu beca Benito Juárez. De igual forma, cualquier duda que tengas, apóyame compartiendo esta información y dejar tus comentarios. Cuídate muchísimo.